Gracias por ver el video. Lo hemos institucionalizado ya como un día en donde celebramos las preguntas informativas o asambleas de la Comunidad. En todo caso, quiero empezar esta intervención para explicar el porqué antes de empezar por el Senado, porque no está la palabra para nadie, el porqué no convocarnos a la asamblea que se nos pidió hace su día. Gracias. 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 Gracias.